Bendiciones, mis amados hermanos. Miren, están citando, le están sometiendo a la justicia a un hombre que de verdad pudiéramos, qué sé yo, al amado hermano Penco, está siendo sometido a la justicia y tiene otras demandas y otro sometimiento. Y fueron dos hombres, dos hombres de este país, que lo echaron en el pozo. Miren, la guerra entre dos líderes políticos dominicanos, lo que llevó a Lionel Fernández a ser presidente de la República fue la guerra entre el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Era tan agria y había un problema hasta personal, se puede decir, entre el doctor Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, había un problema tan personal que en el momento en que ya prácticamente le tocaba ser a Peña Gómez presidente, Balaguer vino con mucha euforia, apoyó a Lionel Fernández y se atrevió a decir en su discurso, el camino malo está cerrado, con odio, porque se usó a troncharle, porque se acusó a Peña Gómez hasta de haitiano, que en negro pudiera tener... Pero, ¿cómo tú vas a acusar a un hombre que era tan dominicano como Peña Gómez? Entonces, la guerra entre Lionel y Danilo. Primero, Lionel es presidente, Danilo es supuestamente jefe de campaña de Lionel, y posteriormente, en los primeros cuatro años de Lionel, Danilo fue después candidato, pero perdió. Luego, Danilo dice que lo hicieron perder. Después, en el regreso, regresó Lionel, de nuevo, después que pasó Hipólito, y entonces parece que ahí había un acuerdo para que después de Lionel viniera Danilo. Incluso, Danilo era secretario de la presidencia, pero Danilo no pudo venir. Y entonces, eso trajo como consecuencia que el señor Danilo Medina renunciara como secretario de la presidencia, como ministro de la presidencia, y lanzara su candidatura para contender con el doctor Lionel Fernández, a tal extremo de que fue tan agria aquella batalla, aunque Lionel sacó mucho más votos, el porcentaje de Lionel fue casi de un 70, y el de Danilo fue muy pequeño, el señor Danilo Medina dijo, en rebeldía, que lo había vencido el Estado. Esta guerra comenzaba. Posteriormente, en el 2012, Lionel tenía dos opciones, o trató de imponer a Margarita, pero el comité político le dijo, no, si impone a Margarita, el partido se divide porque Danilo se va. Entonces, se hizo negociaciones para apoyar incluso a Hipólito Mejía, pero decían, no podemos apoyar a un loco, un tipo que decía, voy a meter preso a Félix Bautista, porque era que se hablaba demasiado del lado del sector de Hipólito. Decían, ese tipo está loco. Y entonces se optó por la única alternativa que había, que era que Lionel apoyara al señor Danilo Medina. Pero este acuerdo trajo como consecuencia que inmediatamente el señor Danilo Medina, que tomó la presidencia, y hay una situación ahora mismo, porque a Lionel Fernández lo están acusando de no haber permitido que la Cámara de Cuentas le hiciera una auditoría al PLD en el 2012. Escuchen como está Lionel Fernández cogiendo los fagos de la aspiración de Danilo, que fue el primer gobierno de Danilo, 2012-2016. Y también se le acusa de no haber permitido que la Cámara de Cuentas auditara al PLD, siendo Lionel presidente del PLD en el 2016. O sea, se echó una vaina a Lionel. Ahora mismo está siendo cuestionado por eso, por Danilo Medina. Entonces, cuando Danilo se instaura, lo primero que dice es que el gobierno está quebrado y que es lo que le dejaron, fueron mucho recibo. Pero aparte de todo, la gente del gobierno de Danilo Medina arremeten contra el liderazgo de Lionel Fernández, que no salió tan mal del gobierno, porque había construido un metro, muchísimas cosas. Y en ese tiempo fue la guerra en contra del liderazgo de Lionel. Le hacían huelga frente a Funglódel, le trajeron a Quirino y diezmaron el liderazgo de Lionel Fernández. Esto trajo como consecuencia que Lionel no pudiera aspirar en el 2016. Pero allí se hizo un pacto, que es el pacto de Juan Dolio, donde se le pone un LAC a la Constitución de la República que dice que dos años consecutivos y nunca jamás, pero que incluye a Danilo Medina de forma particular que no puede ser candidato. Para Danilo ser candidato, había que quitarle ese LAC a la Constitución o reformar la Constitución de la República. La guerra se tradujo en el espacio 2016-2020, cuando ya la relación de Danilo había pasado. Y entonces, quien enfrenta de manera agresiva al presidente de Danilo Medina es Lionel Fernández, ganando aquella contienda a Lionel, impidiendo que Danilo Medina pueda reelegirse. Pero Danilo tenía un plan B y era decir, tú, yo no voy, ni tú tampoco. Tú no vas a pasar. Y por eso es que agarran en ese escenario que viene el señor Gonzalo Castillo y lo introducen como candidato presidencial y ahí es donde están todo el dinero que por eso es que se dice que los cuartos que temito que le montan cogió del caso de Odebrecht era para la reelección de Danilo Medina. pero todavía no ha explotado la bomba de dónde están el dinero que se utilizó para subir a Gonzalo Castillo de cero conocerse a ser el hombre más conocido de este país. Eso fue en el periodo de la precampaña presidencial del PLD. Y por eso él está atravesando por situaciones que él va a tener que explicar todo eso. No lo conocía nadie. Un ministro de Obras Públicas de un ministro de Obras Públicas que no era conocido en menos de un mes pasó a ser el hombre más conocido de este país. La inmensa cantidad de recursos que se le metió a este hombre en la campaña interna del PLD es algo que ellos tienen que explicar. Entonces esta guerra entre Leónel Fernández y Danilo Medina fue lo que echó al pobre Penco en el pozo. Ahí van a surgir cosas que ustedes no se imaginan. Porque posterior a que en la precampaña porque ellos apostaron a pesar de que después el mismo Danilo Medina dijo que un partido dividido no podía ganar ellos apostaron a que el Penco ganaría. Entonces después que se gastan la millonada del millonada para llevar a Gonzalo al Penco de cero conocido a ser el hombre más conocido de este país. Entonces vienen y le meten la mayor cantidad de recursos como candidato frente a Luis Abinader. Y todo ese dinero que se buscó en la campaña es algo que alguien tiene que explicarlo. O sea, por lo que están llamando a Gonzalo Castillo aquí de que por un hotelito de Barahona eso no es. Aquí va a explotar una vaina grande que va a meter a ese muchacho muy hondo y cuidado sabe Dios dónde lo va a meter. Entonces los dos que echaron al Penco dentro del pozo se llaman Lionel y Danilo que todavía esa guerra no se sabe a dónde va a llegar. Le predigo algo el PRM va a durar mucho en el poder porque Danilo no va a dejar pasar a Lionel ni Lionel a Danilo. Bendiciones.